Y viva quien no cuenta niente Y viva quien besa la tierra Da quien es costretto a irse Y aunque no cuenta niente Y viva la suya nostalgia Y viva la arte que se rebella Y si no la arte que se sabe Y no ammette ningún padrón Y no la smette de navegar Y viva la canción Que atraviesa ogni frontiera Porque la suya humanidad No puede ser extranjera Y viva la suya vela Que se mueve lentamente Y va donde quiere Porque va contra la corriente Y viva quien no cuenta niente Con el suyo deserto da atravesar Con el suyo viaggio de la speranza Y viva la suyo deserto da atravesar Que va en el mundo y lo puede cambiar Y no puede ammettere que una razza Sia menos libera y menos igual Y viva la canción que continúa a navegare Porque siendo melodía No puede ser extranjera Y viva la suyo deserto da atravesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!